Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el video de hoy, toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de enero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, ya empezamos a despedir meses del 2021. Es un cliché y todo lo que ustedes quieran, pero el tiempo pasa volando. En fin, yo les traigo cuáles fueron mis favoritos, como ya les dije, aquí se me están cayendo los cables. Tengo una de cables aquí abajo. Les traigo cuáles son mis favoritos, más que todo señores, skin care. Porque yo no me estoy maquillando cuando he tenido que salir. Me pongo mi mascarilla y a veces me arreglo un poco la ceja, pero de maquillaje, no, de maquillaje netamente cuando estoy grabando. Así que lo que les voy a enseñar es un solo producto de maquillaje y el resto es skin care. Así que voy a empezar con este producto que es de la marca de Saturday Skin y es un tónico. Yo les hablé cerca de este tónico en mi Instagram. Que si no me siguen, se los voy a dejar por aquí. Síganme por allí porque por ahí hablo mucho de productos, muestro maquillaje, etc. Este tónico, señores, que miren, miren, ya yo lo llevo por allí. O sea, y no es hasta aquí que llega porque aquí está como el suelo es como grueso. O sea, yo creo que esto me queda para dos o tres días a lo mucho. Es un tónico que te va a ayudar a aclarar lo que es tu piel. También te va a ayudar a tratar de minimizar lo que es la apariencia de los poros. También entre sus ingredientes contiene aceite de árbol de té y también contiene muchos antioxidantes. Entonces, el trabajo que él hace en la piel es, como ya les dije, ayuda a aclarar la piel. Te ayuda a minimizar lo que es la apariencia de los poros. Obviamente también te equilibra el pH de la misma. Y también, señores, que es bastante importante, te mantiene la hidratación de tu piel. Sinceramente, es el primer producto que uso de la marca y estoy encantadísima con él. El siguiente producto que también es la primera vez que pruebo algún producto de esta marca es este booster que es de la marca B. Yo no sé si es B positivo, B más o qué, pero bueno. Es B y el signo de más. Realmente no sé cómo ellos se identifican. Esto es un booster que es energizante. Dice que es un pretratamiento ultra concentrado. Dice que es un complejo de ceramidas, combinación de cuatro aceites, colesterol vegetal y ácido alurónico en neosomas. La verdad es que estoy bastante contenta con este producto. Este producto, bueno, yo hablé de los booster, la diferencia que hay entre los booster y los serum en un video y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean porque me parece que es bastante interesante y hay unas diferencias entre ambos productos. Pero este en específico, señores, es real que hidrata la piel. Al contener ceramidas, la ceramida lo que hace es, digamos que lo que son como, bueno, yo lo voy a decir como pequeñas burbuitas que lo que hacen es atrapar la humedad en tu piel. Y sinceramente, ese producto me hidrata muchísimo la piel, me le da mucha luz y es como que si te la dejara rellenita, pulposa, perfecta. De verdad que yo lo recomiendo. No lo conocía. Esto me lo regaló Esther, que tiene su Instagram que es corticol, que se los voy a dejar por aquí también para que vayan y la siguen porque él realmente hace una review de muchos productos y me está gustando. Los bustos, señores, es un producto que todas necesitamos en nuestra vida. Y este me gustó bastante. Tengo otro de esta marca que ya lo iré usando más adelante y les iré contando qué tal porque de verdad que este me ha gustado bastante. El siguiente producto del que les voy a hablar es esta que es una mascarilla que es de la marca de Glow Recipe. Esta es la avocado melt o la mascarilla de aguacate que contiene entre sus ingredientes retinol. Señores, déjenme ver. Esto siempre anda buscando mi cara. Esta crema es fabulosa. Es muy buena. Esto es para las noches. De hecho, yo obviamente me lo pongo en las noches. Es muy curiosa. Tiene una textura muy curiosa porque usted la ve allí y es como, no es que sea complicado de sacar, sino que cuando tú la sacas está como muy enterita. Pero conforme te la vas masajeando en el rostro es como que se va derritiendo. Y la verdad es que me aporta muchísima hidratación al rostro, pero al contener retinol, ustedes saben que el retinol es un ácido y te va trabajando lo que es la piel, las tonalidades, las líneas de expresión, etc. Y de verdad que tú lo sientes. O sea, de vez en cuando ya aplicando, de lo recién aplicado, la sientes como unos pequeños pinchecitos y tú sabes que es la crema que está trabajando en tu piel. Me gusta bastante. De verdad que me gusta. Y al otro día, o sea, yo me la pongo en la noche y al otro día la piel amanece como muy suave. Tiene como otra vida, como una luz. De verdad que totalmente recomendada. Otro producto de la marca de Glow Recipe es este serum que yo creo que, bueno, todo el que vio mi video de... Creo que fue de mis favoritos del año. Creo que fue ese. Sí, sí, creo que fue ese. Donde salió este serum, señores, que es de Pineapple o de Piña. Es un serum que te aporta mucha luz a tu piel. Y yo les decía en ese video que esto no se acababa. Y sinceramente, o sea, yo quisiera hacer como una comparativa del día que le enseñé al día de hoy. Y yo creo que está del mismo. O sea, es que como que está igual. Esto no se acaba, amiga. Mire, yo me he puesto esto. Yo me lo pongo todos los días, ¿eh? Bueno, hay días... Vamos a decir que de los 30 días del mes, digamos que 20 me lo puse, ¿verdad? Y me lo ponía muchas veces mañana y noche. Esto no se acaba, amiga. Esto no se acaba. Pero yo lo voy a seguir usando porque esto se va a acabar. O sea, este es el serum que yo tengo determinado a acabar. Me gusta porque te aporta mucha luz a la piel. También te hidrata muchísimo la piel. O sea, el truco para ponérselo es, digamos que un... No sé cómo expresarlo. O sea, tú absorbes y la cantidad que entra en el dosificador, eso es lo que tú te pones. O sea, yo eso es lo que me pongo. Porque si trato de ponerme dos aplicaciones o dos dosis de la misma, es como demasiado para mi piel. Con una me da para todo el rostro y esa pequeña cantidad. O sea, es como que mi piel la absorbe y te da como esa luz. Te da como... O sea, es como que... Es como que si le aportara mucha vitamina... Bueno, eso tiene vitamina C, pero como mucha vitamina C al rostro. Entonces, con esa dosis está bastante bien. Si me pongo más, es como too much y como que la piel no la absorbe del todo. Lo único que a mí de ese producto no me gusta es, como les dije, que es como una melcocha, es como una miel de piña. Entonces, como muy... Muy taque, como muy pegajosa. Pero del resto, si usted la usa en pequeñas proporciones, le va a ir bien. Así que, recomendadísimo. Otro producto que estoy usando también es de la marca de Fresh. Esta es la crema de rosas. Ustedes saben que esta es mi crema favoritísima para el rostro para esta época. Es una crema que yo la utilizo, bueno, mañana, tarde, noche. Y cada vez que la necesite, mírenla allí. Tiene un olor a rosas bastante... Voy a decir moderado. Voy a decir bastante fuerte, pero no. Voy a hablar de moderado. No se te queda el olor luego de aplicarlo. No, ya al ratito se te va. Esta es una crema que es un poco densa, no mucho. A la hora de aplicarte, la verdad es que cunde. Te hidrata muchísimo la piel. Y es como que crea una barrera en tu piel para retener la hidratación y la humedad. ¿Sabes? Así tal cual es como yo la siento. O sea, es como te la pones y la hidratación que tienes, aparte de que ella te aporta hidratación. Pero es como que te aporto y se llamo para que de aquí no salga nada. Entonces, yo la recomiendo para pieles secas, para pieles deshidratadas. De hecho, incluso para pieles mixtas. En esta época donde el frío está allí bastante intenso, pues esta crema es recomendada. Y ya, para finalizar, hablando de skin care, les voy a mostrar también este serum que estoy usando. Que ha sido el que he usado los días que no he usado el otro, ¿verdad? Que es este de la marca de Good Genes. Bueno, no embuste. Es de la marca Sunday Railey. Y es el Good Genes. Este es un serum que me gusta muchísimo. Yo lo había usado hace unos años atrás. Después, bueno, en BoxyCharm, ofertas y tal. Y bueno, volvió a aparecer. Este es un serum que contiene ácido láctico. Yo hice un video hablando de ácido láctico. Se los voy a dejar por aquí. No, se los voy a dejar en la cajita de información. En la cajita de información yo tengo un listado de todos estos ácidos de que les he hablado. El alurónico, este mismo que es el láctico, el glicólico, el retinol, etc. Entonces, en la cajita de información pueden ver el listado y pueden ir directamente a cada uno de esos videos para que se entere y donde les hablo en profundidad de cada uno de estos ácidos. Y cuáles son los beneficios en nuestra piel. Este serum, yo siento que me aporta mucha hidratación, pero también siento que me trabaja lo que es la tonalidad de la piel. Como que te la equilibra. También es verdad que te ayuda a eliminar lo que son manchitas en tu piel. También con los de la línea de presión, ellos dicen que ayuda, pero yo eso no lo miro mucho. Yo miro más que todo lo que es la tonalidad de la piel y la hidratación. Y eso 100% garantizado. Así que bueno, ya. El último producto que les voy a enseñar y es de maquillaje es este, señores. Estoy enamorada de esta base. Es de Make Up For Ever. Es la Reboot. Yo no la he usado durante todo el mes, pero sí la tengo como de mediados de mes o algo así. Bueno, desde que la tengo, es la base que he usado. Es la que llevo en el día de hoy aplicado, señores. Y esto es fabulosidad total. O sea, es una base que es bastante hidratante. Es una base que te aplica, digo, te aplica, te aporta un poco de glow a tu piel. No es que te va a dejar como un pastelito, como un pollo frito, como una empanada. No. Te aporta glow a tu piel, pero digamos que hasta un límite. ¿Verdad? Y señores, yo siento que con esta base, conforme van pasando las horas, es como, es como más bonita se ve la piel. ¿Sabes? Es como para el principio de la aplicación, bien, ok, la base está bien y tu piel está bien. Pero conforme van pasando las horas, siento que cada vez está más bonita y la piel tiene como más luz. Pero una luz, bien, una luz naturalita, no una luz de aceite ni pollo frito. Entonces, por eso ha sido mi favorita. De hecho, les cuento. Yo tengo la Y218. Ese es el tono, por si les sirve de referencia. Pero para pieles secas y deshidratadas y mixtas, esto es fabulosidad total. Así que nada, señores. Estos son todos mis favoritos, todos los productos que he estado usando. Y bueno, voy a seguir usando unos cuantos hasta que se agoten del mes de enero. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si ustedes han usado alguno de estos productos. Si tienen algún otro favorito, déjenme en los comentarios. Díganme también cuáles son sus favoritos, señores. Porque a mí eso me gusta. Esos videos me gusta verlos. Pero bueno, si no, tú me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.